Bar Argentina, ven y disfruta de una gran variedad de enlatados y vinagres con mucho sabor y de la mejor calidad acompañados de la cerveza más fría y el mejor vino. En una mente familiar, que hará que te sientas como en casa. Si lo que buscas es un buen café o un delicioso quemadillo, ven al Bar Argentina y deleítate. Además, ven a disfrutar los jueves de nuestro pincho pote, corto o vino más tapa, desde solo un euro y medio, desde las 8 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. No te lo pierdas. Bar Argentina, en el tubo ancho. Ecolimpiezas 2000, más de 24 años al servicio de los sorianos. Realizamos limpiezas en general, comunidades, oficinas, viviendas, centros comerciales, instalaciones deportivas. Tanto en Soria Capital como en toda la provincia, donde realizamos limpieza integral de casas y segundas residencias. Ahora, Ecolimpiezas 2000, en plena lucha contra el COVID-19, realiza desinfecciones de centros comerciales y grandes superficies, tanto comerciales como deportivas, para la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos. Ecolimpiezas 2000, desde 1996, ofreciendo el mejor servicio a la sociedad soriana. Zapata García Asesores. La presentación de la campaña de la renta. La atenderemos en el teléfono 975 22 94 24 o en el correo electrónico info arroba zapata garcía asesores punto es. Soria es especial, diferente, única, inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. ¿Aún no conoces todo lo que Bar el Barrio te puede ofrecer? No pierdas más tiempo y ven a disfrutar de nuestra gran variedad de almuerzos. Desde las 9 de la mañana, nuestra cocina está a tu servicio. Y por la noche te ofrecemos tostas, raciones y bocatas en nuestras cenas. Ideal para ir con familia y amigos. Bar el Barrio. Ven a la calle Morales Contreras 16 de Soria, en el Calaverón. Hemos vuelto con más fuerza e ilusión. En Roberto París, después de meses cerrados, empezamos pensando en ti, con todas las medidas de seguridad e higiene. Gran variedad en vestidos de fiesta y ropa de sport. Stop de más de 100 vestidos de liquidación. Ven y te asesoramos como nos gusta, con un trato personalizado. Porque la nueva situación no nos va a impedir seguir estando guapas. En Roberto París lo conseguimos. Nuevo escaparate para que no perdáis ni un solo detalle de nuestras colecciones. Roberto París, siempre apostando por Soria. Llanguas, en la comarca de tierras altas de Soria, limítrofe con La Rioja y tierra de Cameros. Los miradores nos dejan ver esos colores ocres y azules que hacen de Llanguas un lugar de gran belleza y especial interés turístico-cultural. Te invitamos a conocer nuestras calles empedradas y poder disfrutar de la cercanía de nuestra gente. Declarado Conjunto Histórico Artístico, elegido uno de los pueblos más bonitos de España. Ven y disfrútalo. En Café Puff Airos ya estamos de vuelta. Abrimos nuestro servicio de terraza para que vuelvas a disfrutar con los tuyos de los mejores momentos en la mejor compañía. En Café Puff Airos hemos adecuado todo nuestro espacio de terraza para cumplir con todas las exigencias sanitarias. Con vuestra ayuda y comprensión disfrutaremos al máximo en estos momentos tan complicados. Ahora más que nunca, tu punto de encuentro es Café Puff Airos. Acércate a conocer el nuevo espacio de barras, piscinas de camaretas. Totalmente equipado y pensado para vuestra seguridad. Nueva gerencia. Prueba nuestra gran variedad de almuerzos. Amplia terraza para disfrutar de nuestras tapas, bocadillos y platos combinados. Un espacio perfecto para disfrutar en familia y amigos de un buen café y una cervecita fresca. Ven y conócenos. Reapertura de Guisán. A partir del lunes 11 de mayo, Guisán vuelve a abrir sus puertas y lo hace adaptada con todas las medidas de seguridad y protección necesarias para la total tranquilidad de nuestras clientas. Es el momento de apoyarnos. Es el momento de comprar en el comercio local. Las nuevas tendencias de la temporada, la calidad y la variedad que nos caracteriza en tu tienda de siempre, en Guisán. Ahora más que nunca, te esperamos. Guisán, en calle Ferial 4. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos la Hoguera, creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos la Hoguera. Sabor de antaño. No es el índice claroso, ni las maestras populares. Lo que da luz y color, belleza y esplendor que alegran los anuales. Y es la gran animación de la compra y de la santa. Son las 5 y 5 de la tarde de este Viernes de Toros y ya tenemos a las cuadrillas preparadas también a las peñas para este desfile que saldrá ahora y que partirá hacia la Plaza de Toros para la celebración de la segunda corrida de este Viernes de Toros. Viernes de pesadillas, vive el amor esperando de una moza en cuadrillas. Estoy con Gonzalo Gil, presidente de la Peña de la Poca Pena. Muy buenas tardes Gonzalo. Hola, buenas tardes. Estamos ya aquí todos congregados y preparados para este desfile que tendremos ahora a la Plaza de Toros. Eso es, eso es. Ahora desfilamos por la tarde, cuadrillas y peñas a la Plaza de Toros y a empezar la corrida de la tarde a ver si el tiempo aguanta. ¿Has podido ir a la corrida que hemos tenido esta mañana también en la Plaza de Toros? Sí, sí, sí. He estado arriba en el palco porque no me puedo bajar al callejón, pero he estado allá arriba. Bueno, este año es especial también, ¿no? Para vosotros, para ti en este caso como presidente de la Peña, ¿verdad? Sí, 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 vamos. El año pasado ya tocó que fui vicepresidente yo, fui presidente de un amigo mío y ya, bueno, sabía cómo iba todo el tema y decidimos arrancarnos otro año más. Un presidente de Peña, ¿qué es lo que tiene que hacer Gonzalo? Es que, perdón, no te he oído. Un presidente de Peña, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son sus funciones? Pues organizar a mucha gente, sobre todo nuestra Peña. Organizar a mucha gente, charangas, rondas, estar al loro siempre. Bueno, ¿y cómo se están portando los de la Peña este año? Bien, bien, la verdad que de momento al desfile de la SACA fue bastante gente, hoy a ver lo que pasa y, bueno, los desfiles importantes que son el domingo y el lunes, a ver si va toda la Peña. Tenéis que cumplir también los desfiles, ¿verdad? Claro, claro, por eso, incluso a los nuevos, llevamos todos los años diciéndoles, bueno, es que es medianamente obligatorio ir al desfile, le decimos. Muchísimas gracias Gonzalo por habernos atendido, espero que disfrutéis mucho de las fiestas y de esta tarde. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Estoy con Fénix de la Peña, les para ajuste, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿cómo están yendo estos San Juanes 2018? Pues geniales, como todos. No acompaña el tiempo, pero da igual, nosotros lo pasamos igual de bien siempre. Bueno, ¿qué es lo que más destacas de todos los días que llevamos, miércoles, jueves y de hoy? A mí lo que más me gusta es hoy. O sea, para mí es hoy el día más grande, saca ni nada, es hoy, hoy. Estás el día en la calle y querés sol, pero bueno. Y además disfrutas, además, este día que dices en la calle de toda la cuadrilla, de toda la peña en este caso. Y con la peña es una gozada, o sea, es que no paras en todo el día, ¿vale? Es por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el día. Bueno, ¿y cuántos años llevas siendo la peña al desbarajo usted? Este es mi séptimo año. Séptimo año, sí. Muchos años, ¿no, Fanny? No son tantos, yo tengo amigos que llevan muchos más. Tengo amigos que llevan 20 años hoy. Imagino que sigue muy diferente las fiestas de San Juan siendo de peña o no siendo la peña. Totalmente, súper diferente. O sea, en Soria hay tres maneras de vivirlas, con amigos, con cuadrilla y con peña. Son las tres formas diferentes. Bueno, ¿y te gustaría ser algún año jurado de alguna cuadrilla? No valgo yo para desfilar y que la gente me critique tanto. No valgo para eso, no. Bueno, hay que saber soportar las críticas también, ¿no? No, sí, sí, no, eso sí. Pero no sé si me atrevería, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Fanny, por habernos atendido. Espero que disfrutes de las fiestas y también de esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Viven los mozos soñando con sueños que es pesadilla! ¡Viven los mozos soñando con sueños que es pesadilla! ¡Viven los mozos soñando con sueños que es pesadilla! ¡Viven los mozos soñando con sueños que es pesadilla! Gracias por ver el video.